A veces siento que tengo un hechizo, por algo que sucedió antes de que yo naciera. Verás, hace mucho tiempo existió una familia. El papá era un gran músico. Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían. Pero también tenía un sueño, cantar para el mundo. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo el bebé, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando que quieres y pa' cuantos. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. ¡Qué bien lo haces para hacer esqueleto! ¡Tú también eres muy grande, gordito! ¡Sí! 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 Sin grado tú me vuelves, eso es tan poco loco, tu mente me despega, con mi cabeza juega, con mi cabeza juega, todo es un poco loco. ¡Suscríbete al canal!